Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo de Scorpio Junio 2017 al final les traigo un mensaje, gana dólares con Twitter A Scorpio le aparece la carta de la venganza, el as de oro y el dos de espada, ok? Vamos a ver que significa esto, Scorpio, Junio, Scorpio, solteros, ok? Hay que aclarar, Junio 2017 Hay energía de tornados, de huracán, ok? Pero brillan las estrellas en la noche, ve? La energía de los tornados del huracán es esta, viene de ruptura en el amor, ok? Lo da la carta de la venganza Y la estrella que está brillando es la estrella de la luna que ves en pantalla, si? Esta que aparece aquí, se habla de que muchas mujeres desearán, esta luna trae la energía de que muchas mujeres estarán, se sentirán Tira mejor sola que mala compañía, sobre todo, dicen los cielos, sobre todo si han sentido que su pareja no las valora, las maltrata O es un bebedor, un alcohólico, ok? Pero déjeme decirle, sobre todo a las damas solteras que las espera, mira, la buena estrella Para, sobre todo para emprender, para emprender actividades como de tejido, actividades como deportivas, actividades deportivas Donde puedan ser ustedes organizadoras de eventos también sociales, ok? Bien bonita la energía para las damas de Scorpio Ahora escucha lo siguiente, otra energía bonita que les traigo, mira Gana dólares en Twitter, cayó al revés, viene marcado por la carta de la indecisión Hay una empresa muy bonita, ok? Se llama Adflip, le voy a dejar el vínculo en la caja de comentarios del video Esta empresa les permite, a todos los de Scorpio este mes, ganar dólares con su Twitter Simplemente dejando un Twitter, las personas que los visiten, eso les va dejando dólares Pero también se invitan a sus amigos y personas llegadas a hacer lo mismo A repetir la historia, a ganar dólares junto con ustedes, ok? La carta de la indecisión les dice que bueno, que quizás estén dudando, no? Ver el video que les voy a dejar Este, quizás estén dudando un poco la efectividad y la veracidad de eso De ganar dinero desde casa Pero yo, y los cielos el día de hoy, los invitan La luz en las manos para bendecirlos Y que con bendición puedan dar este paso tan importante Comenzar a ganar sus dólares con Twitter Recuerden, este fue el horóscopo Scorpio Soltero Junio 2017 Y el mensaje final gana dólares en Twitter Estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas, amigos Amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Libra Soltero Junio 2017 Presado por los cielos Certificado por el logro El once copas Y el rey de oro Al final Voy a dar un mensaje especial Gana dólares con Facebook Ok? Recuerden que este es el horóscopo Libra Soltero para Junio 2017 Grandes aspiraciones en el amor Libra Que te lo trae La carta Esta bella carta que ves aquí en pantalla El logro Ok? Te sientes con un gran corazón como hombre De encontrar ese gran amor Eso te lo trae el rey de oro que ves en pantalla Y sabe que te habla este caballo de copa? Te viene a decir que podrás salir en tu ciudad a dar vueltas Sobre todo ese caballo habla de un carro Pero se puede estar hablando de aprovechar las vacaciones Y entonces estaríamos hablando de un tren o un avión Así que si conoces una dama por internet Que esté un poquito lejos de tu ciudad o de tu país Este caballo de copa te está diciendo que Te traerá ese impulso para que concretes ese viaje que anhelas Y puedas unir tu corazón con esa persona que Que está en tu entorno, en tu región, en tu país o en el exterior Que bonito no? Que bonito habla los cielos y certifica el tarot Y hablando de cosas bonitas Hoy los invito a ganar dólares con la emperatriz Imagínense ustedes, gana dólares con Facebook Hay una empresa, una empresa en internet que tiene muchos años Conocido a muchos estudiantes universitarios Que se ganan su vida con esta empresa Simplemente cada mensaje que se deja en Facebook Eso va generando centavos de dólares Y si invitas a otras personas a unirse a la empresa Eso también te va generando unas comisiones Muy pero muy importantes Muy pero muy importantes De por vida, ok? Ojo con eso, muy importantes Bien amigas, amigos Este fue el Orocopo Libra Soltero junio 2017 El mensaje gana dólares con Facebook Recuerden que estoy cada día para apoyarlos desde www.wecomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El Orocopo Pisi Soltero junio 2017 Presado por los cielos Certificado por la alucinación Rey de espada Siete de espada Al final les traeré el mensaje Gana dólares Argentina Para Pisi Los solteros junio 2017 Se está hablando de deseo de libertad Deseo salvaje Deseo de conocer lugares que sean naturales Playas, montañas Se habla de escalar montañas para ti Lo cual significa que bien sea Pisi Como mujer o como hombre Buscarás un sueño elevado en el amor Una relación que te permita tener esos hijos Esas hijas Que te conlleven a sentirte orgulloso De haber existido Y de haber realizado una obra importante en tu vida Una obra de trascendencia en tu vida El sentido de la libertad Te la trae la carta de la alucinación Ahora bien Ese sentido de rectitud Te lo otorga el rey de espada ¿Ok? Y por supuesto La trascendencia Que en cierta forma representan cierto elemento de esfuerzo Te lo trae el siete espada que ves en pantalla Son tres cartas bastante intensas Marcadas por espada Pero donde se conjuga el sentido de la responsabilidad Con el sentido de la trascendencia Pero también el sentido de tu ímpetu personal Y el de tu corazón Bien amigas y amigos Ahora vamos con el mensaje final Gana dólares Para los amigos y las amigas de Argentina Si señor Les traigo la carta de la soledad Esto significa que con la empresa que les traigo hoy Desde su lugar de trabajo Desde su hogar Usted podrá con el uso de su computador Ir generando esa dualidad Conectarse con las estrellas Es decir Conectarse con este mundo infinito informático ¿Para qué? Para comenzar a generar sus dólares Extendiéndole la mano de forma generosa Aquello que ustedes consideren que necesitan trabajo Que necesitan ganarse esos dólares extra Ustedes podrán hacerle una invitación Vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram Para hacer una mano generosa Y extender este vínculo de generosidad Para que sean muchos los que puedan ganarse sus dólares Bien Este fue el horóscopo Pisi Solteros Junio 2017 El mensaje final Gana dólares en Argentina Recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos Muchas bendiciones Amigas, amigos El día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes El horóscopo Sagitario Soltero Junio 2017 El mensaje final Gana dólares y fortaleza ¿Qué tal? Bien Amigas, amigos Quiero decirles que hoy a los amigos Y las amigas de Sagitario Les aparece Nada más Y nada menos Que la carta de la Conjetura Conjetura Esto es un 7 de copa Y la reina de copa Para los amigos y las amigas solteros Solteras ¿Qué se habla? Se habla de como de posibilidades De Se está hablando de posibilidades de reuniones En un café En un restaurante Pero no se logra concretar Es como que la mujer se levanta de la mesa Se va y no logras concretar Lo que quieres formalizar en la relación Se habla de que como hombre Podrás sentir algún desánimo personal ¿Ok? Pero Aprovecharás para descansar Para renovar Tus energías Mientras sigues insistiendo por internet Buscando esa pareja que anhela Mientras sigues mejorando Tu presencia personal Ese mejorar tu presencia personal Te lo trae rey de copa Cuando se habla de esa cita Es la conjetura La mujer que se levanta Porque no siente que hay un arreglo perfecto ¿Ok? Y esa cita como tal Viene marcada por el 7 de copa Las flores que ves en pantalla Del 7 de copas Así de simple Bien Amigas y amigos Vamos ahora a darles el mensaje Gana dólares Y fortaleza Viene marcado por la carta Al derecho de la ayuda Significa Significa esto Que ustedes Los amigos y amigas de Sagitario Que hoy vean el video Que les dejo en la caja de descripción Podrán armar equipos de trabajo Para comenzar A generar esos dólares Que pueden ser ahorros Para comprar esos implementos Necesarios de trabajo Implementos necesarios Para el hogar Simplemente Viendo los videos Invitando a otros A esta importante Empresa Que se llama Afli ¿Ok? Así de simple Así de sencillo Bien Bien bonito Bien bonito Bien bonito El horóscopo Sagitario Soltero Junio 2017 Y más bonito Todavía El mensaje Gana dólares Y fortaleza Recuerden Recuerden Fue el horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estoy compartiendo Con todas y todos ustedes El horóscopo Acuario Soltero Junio 2017 Presado por los cielos Al final Dale un mensaje Gana dólares Intagram Certificado por la carta De la purificación El sol Y los enamorados Para acuarios Solteros Se está hablando La posibilidad De una salida Que encuentren Un romance Por internet Ok Y salgan a pasear Al aire libre Y ella como dama Sonría Y usted sienta feliz De ver su sonrisa Y sientas como hombre La esperanza De un futuro mejor En el amor Eso lo certifica Ella y el de los enamorados La sonrisa La trae Esta carta del sol Y la purificación Esa sensación De libertad Que se obtiene Al conseguir el futuro En el amor Y pensar en los hijos Y tener un futuro Promisorio en familia Bien Vamos ahora Con el mensaje Gana dólares Instagram Viene certificado Por la carta El aprendizaje Definitivamente Les voy a dejar En la caja de comentarios El video Un video Para que puedan Tranquilamente Comenzar Comenzar A afiliarse Por supuesto Invitar amigos Y aprender un poco más Sobre lo que son Los e-business Los negocios electrónicos Hoy en esta era De la transmodernidad Donde ya se habla De ATM Sistemas ATM Cajeros Que están interconectados Con bancas A nivel mundial Que inclusive Escuchen esto Manejan Criptomonedas Ha llegado la hora De ganar Sus dólares Con Instagram Simplemente Invitándolos A ver A aprender Como dice esta carta Un poquito más De lo que es Ganar dólares Con estos Negocios electrónicos Simplemente colocando Sus vínculos En Instagram Que sean monetizados Por Afli Recuerden Este fue el horóscopo Acuario Solteros Junio 2017 El mensaje Gana dólares En Instagram Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos Compartiendo Con todas y todos Ustedes Horóscopo Capricornio Solteros Junio 2017 Al final Les dejo un mensaje Gana 700 dólares Al mes Viene marcado El horóscopo Capricornio Soltero Por la carta Esto es La compenetración El loco Y esto es Un 7 de copa Se está hablando Para los solteros De Capricornio En junio 2017 Que como dama Podrás lucir Muy bella Muy resplandeciente En el agua En la piscina En el mar Y serás Muy atractiva Esa energía Esa belleza Mira La trae esta bella Dama que ves en pantalla La compenetración Como hombre Te podrás sentir Muy pasional Muy pero muy pasional Eso te lo certifica Toda la pasión Que te trae La carta Del loco Aunque Como hombre Podrás recibir Ciertos rechazos Por eso Ves a ese hombre Algo oscurecido Sobre todo Si andas Como un Pica flor Bien Bien bonito El mensaje Ahora Vamos con el mensaje Final Gana 700 dólares Al mes Viene marcado Por la carta De la rueda La fortuna Al revés Esta carta Nos habla De que con esta empresa Que te voy a dejar En la caja En un video En la caja de descripción Del video Tu podrás Ir ampliando Tus vínculos Afectivos Y efectivos Que significa esto Esto es como una estrategia Hoy Que te trae La carta De la rueda Para ganar dinero Tus ojos Podrán iluminarse Hoy Cuando veas Este video Amigo Amiga Y pensarás Sobre todo En tu futura Relación de pareja ¿Por qué? Porque sabes Que necesitas Esos dólares Tan importantes Para alimentarte Bien Tener buena Buena mentalidad Buen pensamiento Sacar adelante Una familia Que tú sabes Que deseas O si ya tienes Familia Que sabes Que deseas Mantener Por eso Estos 700 dólares Al mes Te caerían Como anillo Al dedo Fin del mensaje Recuerden Amigas Amigos Este fue El horóscopo Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.w.com www.blogspot.com Muchas bendiciones Gracias 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 Gracias